Factorizaremos. A ver, ¿qué método podemos aplicar? Vemos acá una resta de dos términos, donde el exponente, que es el 6, es un número par. Así que, primero hagamos que aparezca el número 2. A ver acá. ¿Qué número elevado a la 2 te da 64? 8, ¿verdad? Porque 8 multiplicado dos veces, 8 por 8, 64. Acá también haremos que aparezca el número 2. Acá, x y 3, ¿verdad? 3, ¿por qué? Porque 3 por 2, 6. Ahora sí, 2 y 2. Primero la resta. Acá la base es 8 y le voy a restar lo que está aquí adentro de este paréntesis, así. Y al costado lo mismo, pero con el más. Ya aplicamos esto, ¿verdad? Ahora, vemos que los que están acá, adentro del paréntesis, se parecen a estas fórmulas. Por ejemplo, el que tiene menos, se parece a esto. Pero ambos tienen que tener el exponente 3. ¿Qué número elevado a la 3 te dará 8? 2 a la 3, ¿verdad? En el otro paréntesis, también hay un exponente 3, así que hago que aparezca para este 8 también igual. Y listo, ya podemos aplicar entonces la fórmula. Primero esto con la resta. Primero a menos b. O sea, 2 y x. La resta. Ahora acá, a elevado a la 2. a es el 2. Si lo elevo a la 2 es 4. Más, ahora multiplico las bases. 2 por x, 2x. Ahora el x, que es la segunda, que es a la 2. Así. Listo. Ahora, a esto le aplico esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice la fórmula? La suma, o sea, 2 más x. Y al costado viene todo esto. a a la 2 primero. O sea, 2 elevado a la 2 es 4. Menos la multiplicación 2 por x. 2x. Ahora viene más. Ahora el x. x a la 2. Ya está. Así puede quedar o también podemos reordenar para que las variables estas sea positiva, ¿verdad? Bueno, solamente acá. Si de acá sacas el menos, ¿cómo quedaría? El menos afuera. Si de acá le sacas el menos, queda x. x más 2 queda como menos 2, porque cuando sacas un menos, todos cambian de signo adentro. Y se comprueba, porque menos por menos, más 2. Acá, reordenando, ponemos al que tiene el exponente más grande. Y así hasta el que no tenga. Reordenas acá también, sería x más 2. También por acá. Y al final acá le ponemos al más 4. Solamente por una cuestión de orden. Puede quedar así como arriba también. Y listo. Respuesta. De acuerdo. Audiense. Solo cualquier You. Investigación. Dotar.